Y bueno, estamos hoy aquí en Pandiazúcar, en el polideportivo, con una delegación de chiquilines y chiquilinas con discapacidad intelectual y motriz para realizar un taller vivencial sobre la temática deportiva y los ejercicios adaptados para que los profes de este centro tengan las herramientas para poder trabajar con este tipo de población. Hemos también realizado el mismo taller con la misma impronta en Sedema, en Aiguá. Así que en el día de hoy estamos aquí por Pandiazúcar y les queremos agradecer a todas las autoridades, principalmente al municipio de San Carlos, que colaboró con la locomoción para que sea posible este taller. La Dirección de Políticas Inclusivas y la Dirección General de Deportes vio con muy buenos ojos esta propuesta desde el municipio de San Carlos, que surge desde la Dirección de Deportes, Deporte Adaptado y Discapacidad, a cargo de la docente Isabel Pérez y la Secretaría de Deportes, de capacitar a los docentes de todos los centros deportivos del departamento para poder incluir personas con discapacidad en deportes adaptados y también en todo tipo de ejercicios. Se está recorriendo todo el departamento y bueno, la verdad que es una excelente propuesta para seguir contagiando a los docentes que incentiven a las personas en situación de discapacidad que sí se puede y sí se puede realizar deportes. En esta instancia nos encontramos en Pandiazúcar, somos los anfitriones hoy, pero además estamos inaugurando el baño accesible porque sin esta infraestructura es imposible poder realizar este tipo de actividades. Y bueno, son 12 profesores de Educación Física, una entrenadora de patín, una coordinadora, Lucía Escande, yo soy el encargado docente y Juan Balda que es el encargado político del municipio, los que trabajamos acá en el estadio, en la piscina, en el polideportivo y en el área comunitaria del municipio, comunales del Belveder de kilómetro 110. Bueno, estamos en falta con los comunales de Nueva Carrara, de la estación, pero bueno, también tenemos un pedido de docentes nuevos que van a ingresar el año que viene y ahí vamos a poder proyectar más el área justamente de la discapacidad y el área comunitaria que nos está faltando. La discapacidad que tengo es, sufrí una CV, digo, y toda mi parte izquierda quedó comprometida, camino muy poco, tengo que estar en trayectos largos en silla de rueda, digo, y bueno, y la sigo llevando así, tratando de hacer gimnasia, piscina, digo, para tratar de buscar la manera de salir de todo esto, que me encantaría hacerlo. ¿Qué importante es para ustedes, para las personas discapacitadas, el que se realice esta actividad? Muy importante, muy importante, porque primero conocemos gente, segundo, digo, nos movemos un poco, como bueno, tu recién viste ahí que estábamos moviéndonos en el tema de gimnasia, y ya te vuelvo a repetir, la piscina, que la piscina nos ayuda mucho, mucho, completamente, por el hecho de toda la parte de la musculación, en el caso mío, por la parte izquierda, en el caso de otras personas, por la parte derecha, otras enfermedades, digo que en este momento no me acuerdo, pero que tienen muchos compañeros míos, y que somos un grupo precioso, que estamos tratando de ayudarnos entre todos, para tratar de salir de esto, que nos ha tocado vivir. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.